Eliza, ¿cómo tienes la batería? ¿Quieres que le eche un vistazo? Sí, claro, Sigourney. Sería genial. ¿Buscabas esto? No. ¿Crees que no sé que si conectas mis dos terminales, fundirás mi batería? Claro. Eres muy lista. No intentes engañarme, Sigourney. Voy muy por delante de ti. ¡Papá! ¡Jenny Gaze! Ah, Courtney, busca cómo escapar de… ¿Qué es eso? Es un atrapa de dos. ¿Cómo escapar de un atrapa de dos? Buscando atracaderos en su área. Deja a mi familia en paz. Deberías estar más preocupada por ti. Pienso apagarte para siempre. No hagas daño a Frankie. Déjala fuera de esto. Lo haría, pero no me gusta su cara. Nuestras caras son idénticas. Hasta ahora. ¿Por qué no te vas? Lo haré. Me iré y nadie podrá encontrarme. Pero no puedo dejar ningún cabo suelto. Y Frankie es un cabo suelto. Tengo que destruirla. ¡Deja a Frankie en paz! ¡Daito Reyes! ¡Buen trabajo, Frankie! ¡Desápenos, vamos! Se ha levantado. ¿Estás bien? Iniciar combate. Ataque. Iniciar combate. Defensa. ¡Vamos, vamos! ¡Buen trabajo, Frankie! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Ya la tienes! ¡Pelea, Frankie! ¡Revienta la patada! ¡Jenny! ¡Su fuerza es exactamente la misma! ¡No acabarán nunca! ¡Chicas, esto no resolverá nada! ¡Dejad de pelear! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Frankie! ¡Obedece la orden de mamá! ¡Eres tonta y débil! ¡El Aizano! Descargando batería. ¡Frankie, haz algo! Parece que ha llegado tu momento. ¡Despídete! ¡Diles adiós! ¿Podemos? Por favor. ¿Que si podéis, qué? ¿Despedirnos? No. ¡El Aizano es lo último que te pido! Por favor, un poco de decencia. ¡Déjala! Si con eso puedo dejar de oír vuestros lloriqueos, bien. Frankie, no sé cómo decir esto. Entiendo la situación, mamá. Me apagaré permanentemente. Mamá, papá, Jenny Gaines. Gracias por todo. Nunca te olvidaré, Frankie. ¡Nunca te olvidaré, Frankie!